La cámara, por favor. Y tenemos la suerte desde España para el mundo, pues de tener hoy un ejemplo único y es podernos haber sentado aquí, firmar un compromiso, rubricarlo en beneficio de las personas, hombres y mujeres con discapacidad de nuestro país. Para que las tres grandes agencias de noticias, EFE, Europa Press, Servimedia, puedan darle oportunidades a los ciudadanos españoles con una discapacidad que apuestan, que quieren ser periodistas. Casi nada. Para que se puedan incorporar, para que se den noticias también sobre el mundo de la discapacidad. Es para nosotros vital que se hable también de lo nuestro y que eso contribuya a normalizar la vida de las personas que tenemos una discapacidad. Ese compromiso con la sociedad y su deseo de contar con profesionales que son rigurosos y que son imparciales y cuya labor es la de mantener a las audiencias bien informadas de una manera rápida y veraz, como es el objetivo que tenemos siempre las agencias de noticias. Ahora, y justamente en este momento en el que vivimos más que nunca, es importante contar con periodistas formados, bien formados y con empresas informativas que sean consolidadas y que no sean vampirizadas por elementos anónimos desde lo que ahora denominamos las redes sociales. y desarrollar ahora y en el futuro. Muchas gracias a todos.